Es tu forma de comunicarte. Personal. Nada más tuyo. Mono, ¿cómo te sentís? Dios, ¿qué se me pasó? Yo estoy bien. ¿Llamo a alguien, querés? No, pará. Vos te quedás acá y no le avisás a nadie de esto. Pero está bien, ¿no qué? ¿Qué fue exactamente lo que sentiste? Sí, un boleo. Es que hace mucho calor acá adentro. Sí, está bien. Vos dentro de un rato tenés que subir a ese rato. Y sin que te vea un médico, no podés hacerlo. Vos no me estás ayudando, ¿sabés? Bueno, no te... Es que son los nervios. Es una pelea muy importante. ¿Cómo querés que me ponga? Bueno, ¿qué hay? Si son los nervios, ¿por qué no puede enterarse Martín? Porque yo lo conozco. Va a querer parar la pelea por un desmayo pedorro. Y lo bien que hace. Yo también la pararía, si pudiera. Bueno, pero no podés. Mamá. Mamita, mamita, ¿por qué? ¿Apareciste vos? Esperáme. Me voy a despedir. ¿A dónde te vas a ir? Por favor, ¿sabés cómo me tenés con tus idas y vueltas, Pochi? Me voy a despedir para siempre. Me voy a Cuba. ¿A Cuba te vas? Sí. ¿Pero cómo te vas a Cuba, Pochi? ¿Por qué? Me voy a trabajar al Tropicana. Ay, Pochita, al Tropicana, te vas, mi amor. No me digas que vas a trabajar de copera, de jinetera. Yo creo que son la misma cosa. Pero al Tropicana voy a ir a servir copas. ¡Ah! Pero mismo a Cuba voy a ir a trabajar por la revolución, mamá. Por esa isla azotada, por el bloqueo capitalista. Esperá, ¿desde cuándo te volviste comunista vos? ¿Qué? Yo fui siempre comunista, mamá. ¿En serio? ¿No ves que tengo dos pechos izquierdos? Además, estoy cansada de esta sociedad globalizada e industrializada que me tiene asada. ¡Ay! Usted también se tenía que venir conmigo, mamá. ¡Déjame, Pochi! Yo estoy muy bien donde estoy. ¡Déjame tranquila acá! Cuba. Preciosa, no es la primera vez que peleo, ¿sabés? Yo sé que va a estar todo bien. ¿Todo bien? Sí, joya. ¿La verdad? Creo que es la primera vez que llego a una pelea tan bien preparada. Mira, monita, creo que es la primera vez que te veo tan rara. Pero si vos decís que está todo bien, ¿está bien? Yo voy a usar algo para mojar. Gracias por la bata, está preciosa. Está buena, ¿viste? Cuidate, mamá. Ah, ¿qué está pasando acá? ¿Con qué? Vale, monita, yo vi como te dijo. Cuidate. ¡Ay, Martín, basta! ¡Cortala, Martín! ¡Se acabó! ¿No sabés cómo es la turca? Se pone re nerviosa antes de cada pelea. Es una maricona. Es divina. Pochita, mi amor, lo único que te pido, por favor, que dejes en paz al barbudo, porque ese señor está muy mayor y está un poco enfermo y lo vas a hacer pelota, Pochita. ¿Usted se refiere al comandante? Más vale. No, el comandante, muy, en diferencia de lo que usted piensa, prefiere a las mujeres con caderas generosas como yo. Y mire si me lo encuentro a Diego. Ay, va a ser una fiesta de nunca acabar. Sí, pero no joda. Escúchame, mamá. ¿Qué? ¿Por qué no se viene conmigo? Pero no, Pochita. Hay un montón de chongos. No, Pochita. Déjame en paz. Déjame tranquila acá, que tengo que estar con el Quique. Y vos siempre estás acostumbrada a ir y venir. Y me estás acostumbrando a estas despedidas que me matan, Pochita. Entonces, mamá, chao. Hasta la victoria siempre. Hombre, ay, mi chiquitita. Y a lo mejor, don Fidel, me la encamina como al Diego. El chico quedó tan bien después que lo vio al barbudo. Tachán, cada vez anda peor. Sí, no te lo olvides. Puede estar afuera que el otro día casi nos roban. No, no te lo llevo fuera para que entren todos. Está bien. Tengo novedades. Ah, sí, ya sé. No hace falta que me lo diga. Debe de ser aquello de que te conté y que tanto planeamos. Gente que se retuerce de dolor, largando espuma por la boca y muriendo en la oficina por el problema de... No, no, eso no es, no, no, no. ¿Cómo no? ¿Los bombones malditos no hicieron efecto ya? Eh, no. ¿O Martín acaso no murió en medio de una respiración hertertorosa y nombrando a su mujer en Bonita Muñoz? No, 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 no. Primero, Martín no aceptó los bombones. Segundo, tuve que salvar a Mechita de que se atracara con los bombones porque le quiso dar a los demás a pan y bien los vio. Esperá, entonces, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde pusieron? ¿Qué es? No, la cosa no funcionó. Y ahora, eso es lo que yo te pregunto. ¿Ahora qué hacemos? ¿Eh? Seguimos adelante porque a mí nadie me va a detener y a vos tampoco. Vos estás tan metido en esto como yo. ¿Sabés quién se llevó los bombones? ¿Quién? Ferretti. Creo que tuvimos suerte y está Dios de nuestro lado. Porque ahora va a ser lo mismo. Ferretti, como es un troglodita, un angurriento. Sí, 92. Que no tiene el club, un hambriento. Un tipo que es pobre ya de naturaleza. Un bombón asesino. Se comió el bombón asesino. ¿Qué mamá? Y Quique Ferretti. ¿Qué le hiciste a Quique? A vos te estaba buscando. Fanzarrera. Tenemos un problema. La monita tuvo un desmayo. ¿Un desmayo? Ah, ya entendí. ¿Vos creés que podés estar embarazada? Yo lo que creo es que si esta pelea se suspende, yo soy boleta. Eso es lo que creo. Bueno, pero si... Bueno, nada. Acá hay un montón de guita en danza, ¿me entendés lo que te digo? Y yo estoy empeñado hasta la manija. Esta pelea se tiene que hacer pase lo que pase. Reda. La monita se tiene que hacer ese test de embarazo obligatorio antes de subirse al ring. El test de embarazo va a dar negativo. ¿Me entendiste? Va a dar negativo. Vos, infeliz, hablá. No, fue un accidente. A él no le hizo nada. No, no fue un accidente. Es un asesinato lo que ustedes hicieron. No, no, no. No lo vamos a hacer más. Mirá, le llega a pasar algo al padre de mi hijo y pará lo que soy capaz de hacer. Mirá cómo se pone. Joder, hombre. ¿Sabés cómo debe estar en este momento? Estará vapeando. Constanza, te pido, por favor, si no tenés un poco de... Ahora, ¿qué hacemos? Está muy mal esta mujer. ¿Viste que me tocó el nervio óptico? Sí, vi que te afectaba mucho el sistema nervioso central. Pero es increíble. Yo sentí que tocó el bulbo raquido o alguna cosa que por lo menos necesito para andar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, quédate tranquilo. Vamos a seguir adelante, pese a todo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Vos habías dicho que Martín se fue... ¿Eres que entre? No, no. Que Martín se fue de la oficina. ¿Es claro eso? Sí, 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 sí. Entonces me parece un momento muy propicio o muy a propósito. ¿No se murió? No, 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 no. Vamos a ir a hacernos con el testamento en este momento. ¿Para qué? Si no se murió, ¿para qué querés el testamento? Vos quédate tranquilo. Nosotros robamos el testamento, le incluimos algunos cambios en ciertas cláusulas, luego de lo cual lo matamos y vos nada más te acompañes. Eso es una buena idea. ¿Qué haces, mamá? ¿Qué haces vos? ¿Vos no tenés que estar en el laburo ahora? A menos, pregúntate hoy y perdona y yo además no tengo ánimo de ir a ningún trabajo. Listo. Ay, hijo, hijo. Ya te escuché. Lloraste toda la noche. No me dejaste pegar un ojo. Vos nomás a telenoche y le decías a Santobiasati que a todo el mundo que tu hijo es un maricón que llega por la mujer que ama. Pero, bebé, mi bebé, yo sabía, yo sabía. Es por la rubia esa que te iba a hacer daño. Yo sabía. Escuchame. Bate de meterme ficha en la cabeza, mamá. Bata, no me cabe ninguna ficha más. Se me salen por las orejas. Basta. Mi amor, mamá lo único que quiere es verte feliz, mi chiquito. Si vos querés ver feliz a tu hijo, andás en una media docena de milanesa para adentro de un rato. Va, va. Qué pedazo de animal que sos. Ay, Dios. Dele, Alfredo, se lo suplico. Son diez minutos, me atiende el teléfono. ¿Se puede saber a dónde vas? A la despedida de Nardiello, ya le dije. ¿De Nardiello? Sí, de Nardiello, me voy. No, a la despedida de Nardiello. A la despedida de ese traidor. De ese señor que se vendió a la competencia y encima le hacen una despedida y vos vas a la despedida de Nardiello. Sí, voy a despedir a Nardiello. Bueno, ¿cuál es el problema? Invitó a una fiesta para todos. Tengo ganas de estenderme. Yo voy a ir con vos a la fiesta de Nardiello. Muy bien, muy bien. Está bien que se saque el cuello ortopédico de vez en cuando, vamos. Total, por diez minutos que nadie atiende. Pero claro, sé que no pasa nada. Ya es fin de año. La gente está pensando en el panduce. En el panduce que se ponió en el panduce. Hablando de panduce. ¿Qué? Ay, también. Hola. ¿Y? Y no hay nadie. Bueno. Claro. Entonces déjame pasar. Apartate. Dale. Primer cajón. Sí, ya sé. Esta oficina fue mía también. Fui dueño de algo, por lo menos yo. Yo, ¿sabés qué? No estoy seguro de tener que participar en esto. No sé si es lo que corresponde. ¿Ahora te venís a echar atrás? Ahora te venís a echar atrás cuando estás tan involucrado como yo. Tenés las manos roñosas, inmundas. Sos un culpable. Es verdad. Vení, dame una mano acá. Es lo último que te pido. Después hacés lo que quieras. Está bien, está bien. A ver, a ver, a sostenerme la linterna. A ver cómo hacemos acá. ¿Estás bien, Quique? Quique, vos estás raro. ¿Por qué pusiste el plato acá? ¿Por qué comiste tres milanes? Nada más no hubo un síntoma. ¿No querés comer más? No, 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 no. ¿Con qué te tragaste, Quique? Quique, vos estás raro. Estás raro. Tragaste algo. Te está pasando algo y mamá no sabe, por Dios. ¿Qué, mi amor? ¿Qué me querés decir de chico? Larga, larga, larga. Vomita, vomita. Bombón. ¿Bombones? Comiste bombones. ¿Cuántos bombones comiste? 37. 37 bombones. Trasplante de hígado. Usted tiene que hacer, pedazo de bestia. Quique, voy a llamar a América. Vos estás empachado, Quique. Ay, Quique, no te me mueras. Ya viene, mamá. ¡América! 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 ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Enrique, por favor! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Qué papelón, Alfredo! ¡Dios mío! ¡Qué papelón! Ni al piso de abajo a poder ir con usted, por Dios. Es que no lo pude evitar. No, no, no. Sabía de antemano que le iba a decir traidor, vendido, no sé qué más le dijo. Es que lo vi ahí, tan radiante, tan feliz, tan agasajado, tan... ¡Que le dio envidia! Usted no come ni deja comernos. Arruinó la fiesta a todos, Alfredo. ¿Qué? ¿Qué es otra treta para tratar de besarme? Ni lo intente, vos... ¿Qué? Escúchame. ¡Uy! Perdona. ¿Te acuerdas que te dije? ¿Verdad? ¡El historial! Mirá, abrió. Eso es lo importante. Abrió. Sí. Abrió. Ah, bueno, no importa, porque estaba ahí arriba. ¿Ves que todo el esfuerzo al final... Déjame ver a ver si este es el testamento. Aquí, enseguida nos escapamos. No nos alcanza a nadie. Uy, nos agarraron. Nino. ¿Qué? Enrique. Mi amor. Por favor, reacciona. No. ¿Qué te pasa? Explícame qué te pasa. Ay, qué horror. Qué impacto. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, no. No, me impresiona. No, me favorezca. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Nada. Yo no le hice nada. Miguel y Falucho. Le envenenaron los bombones para matar a Martín. Ay, no va a que caiga las manos de Perreti. Se los comió. ¿Qué pasa? Y este desgraciado se los comió todos juntos los bombones. No convidó a nadie. Va a reventar como un zape. Un trasplante de hígado. No, 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 no. Trájate la boca. Váyame a llamar a una ambulancia, María. Un médico, por favor. Trájate los bombones. Que vomites. Trájate los bombones. Mi amor. Por favor, no me hagas esto. Reacciona. Acá estoy. Soy yo. Soy yo, mi amor. No intenten absolutamente nada. La manzana está rodeada. La policía está subiendo en este momento. No te sientas tan seguro de vos mismo. Ni creas que vas a ganar. Porque yo estoy dispuesta a vender caro mi pellejo, ¿eh? ¿Qué te pueden dar por ese epidermis hedionda que tenés recubriendo a toda esa persona inmunda que sos falucho? Mechu, yo no quería que tú fueras de esta manera. Mirá, mirá, neno. Sos un criminal como él, con una caja de herramientas, con infraestructura. ¿A dónde querías llegar con todo esto? Oye, que no es tu horario. Está fuera del cronograma de visitas. Yo voy a quebrar. Bueno, termínenla con esta telenovela mexicana barata que me pone realmente la share de pool. O sea, la carne de gallina. Llegó el momento de irnos, si es posible, por la ventana. Vámonos. Bueno, nos tenemos que ir. ¡Escuchador! ¡Helicópteros! Ah, bueno, entonces nosotros... Bueno, vamos por la terraza, entonces. Escúchame. Yo te voy a decir una cosa. ¡Vaya! ¡Ay, Dios! ¡Ves! Tengo un arma. No, pero no te van a lastimar. Sí, que no te voy a lastimar. Bueno, el pelo. Yo no quería que me obligaran a hacer esto. O nos hacen... Nos crean un lugar para salir, escaparnos impunemente, o ella no cuenta el cuento. ¡Haga algo, haga algo! Sí. ¡Haga algo! Queremos una estanciera con el tanque lleno. Gasoil, ¿eh? Aquí, Uribe, no hagan absolutamente nada. Los delincuentes van a salir con un rehén. Viste, se tuvieron que comer los mocos. ¿Qué vengo a hacer yo el rehén? Sí. ¡Estás loco, el pelo! Pero vas a dar la vuelta en la estanciera. Vamos a estar bien. No, no, no. Despacito, despacito. Ven. Cuidado las mechas. Nadie se mueva. Eso, agarrándome de ahí mejor, no. Uy, ya. Ni siquiera tenés que pensar en esta pelea. Esta pelea es un trámite, nena. Pensá en Las Vegas porque en unos meses vamos a estar ahí. ¿Perdón? ¿No se supone que primero tendría que ganar esta? Vas a ganar esta pelea porque la tigresa está aterrada. Está aterrada porque no te conoce. Tuvo una sola pelea con vos, no tiene suficientes videos. No te pudo estudiar. Va a querer salir a ganar la pelea de movida. La esperamos y ¿qué dijimos? Uno, dos, ¡pum! Y ahí nomás, porque la tigresa es una garguita y la morita es King Kong. Ah, bueno, se despertó a hecho un poeta, güey. Ey, no te estoy diciendo las cosas como son, te estoy diciendo las cosas como vos te vas a convencer que son. Sos tan lindo y me querés tanto. Me da mucha seguridad, ¿sabés? Cuando vos estás al lado mío no hay nada ni nadie que me pueda ganar. Mirá que nos pasaron cosas este año. Y todas las que nos faltan pasar, toda una vida juntos, ¿sabés? ¿Alguna vez te dije que te amo? Te amo. Yo te amo. Mucho. Mucho. Voy a ir a dormir cuanto falta para la pelea. Te amo. Yo también. ¡Pim, pim, pim! ¡Pim!